Porque hoy es el cumpleaños, está cumpliendo cuatro años, aleluya, gracias al Señor y gracias a Dios porque está entre nosotros, amén. Y luego estaré resonando ya para despedirnos de este servicio de niños al cual le agradezco a todos mis hermanos por participar de él, es una gran ayuda el que usted esté aquí, amén. Así que de esta noche vamos a cantarle feliz cumpleaños, le voy a pedir a mi hermana Lori que me ayude porque yo canto con mucho. Bendito sea el Señor, para que le canten muy feliz cumpleaños en español, inglés, francés, en todos los idiomas. Vamos a cantar a todos mis hermanos, a mis hermanos Luisito que le haya regalado el añito más de vida, para que sigan aquí, aquí con nosotros, siéndonos felices con su presencia, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!